La pelota le va quedando para Reynoso, empieza a picar Ramallo, empieza a picar Ramallo, está habilitado. ¡Gol! ¡Gol de Aurora! Tocó y fue a buscar Rodrigo Ramallo. La terminó picando una sutileza en el Mercho, escuchando a Fercho. Se van a dormir cada vez más cerca del Tigre, golpeándose el pecho. ¡Gol de Ramallo! A Aurora le gana Oriente Petrolero por un tanto contra cero. ¡Qué pase de Jair Reynoso yendo al 9 a asistir a quien le asiste en otras ocasiones! Y como tú dices, estos jugadores de Aurora terminan siempre bailando. Terminan siempre jugando en equipo. ¡Qué automatismos! ¡Qué sincronización! ¡Qué bien ejecuta este equipo en la zona de ataque! ¡Repercusiones en la zona baja! Lo primero que preguntan en la banca de alternos de Aurora es si fue gol, si no va a haber ningún inconveniente con el VAR. La primera preocupación. ¡Gol del ratito! ¡La segunda preparación! ¡Gracias!